Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Tu rostro querido No sabe guardar Secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria De tu intimidad No hace falta Decir que me quieres No me vuelvas loco Con esa verdad No lo digas No me hagas que llore De felicidad Cuanta envidia Se va a despertar Cuantos ojos Nos van a mirar La alegría De todas mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad Olvidaba decir Que te amo Con toda la fuerza Que el alma me da Quien amado Que no diga nunca Que vivió jamás Dios no lo quiera Pero presiento que has dejado de quererme En estos días En estos días Se te nota diferente Se han vuelto frías Tus caricias De repente Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada En tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer Si todo para mí Tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros amores Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que lo está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer? Si todo para mí Tú eres Le pregunto a la noche Si tienes otros amores Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que lo está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida Está cifrada en tu cariño Y si me quitas Y si me quitas El poquito Que me tienes ¿Qué voy a hacer? Si todo para mí Tú eres ¿Dónde encontrarás? ¿Dónde encontrarás? ¿Quién sin reserva? ¿Quién sin reserva se te entregue como yo? No lo encontrarás No lo encontrarás Aunque lo busques en la tierra Cielo y mar No lo encontrarás Ya no lo trates de buscar Ven a mi corazón Que sin ti No puedo vivir Si tú me faltas Nada puedo hacer sin ti Dime a dónde vas Que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás calor? ¿Dónde encontrarás calor? Como el que yo te ofrezco con el alma y corazón No lo busques más Porque jamás lo encontrarás ¿Dónde encontrarás otro cariño Que te quiera como yo? ¿Dónde encontrarás? ¿Quién sin reserva se te entregue como yo? Dime a dónde vas Que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás calor? Como el que yo te ofrezco con el alma y corazón No lo busques más Porque jamás lo encontrarás Si lo que buscas es cariño Yo puedo darte eso y más Será tu vida como un sueño Entre mis brazos nada más Maravillosas son las horas Que dulcemente pasarás Que dulcemente pasarás Tu boca presa de mi boca Y el alma libre para amar Es la realidad ¿Quién detiene al fin ¿Quién detiene al fin tus pasos? Tú te quedarás Tú te quedarás para siempre aquí en mis brazos Si lo que buscas es cariño Yo puedo darte eso y más Yo puedo darte eso y más Será tu vida como un sueño Entre mis brazos nada más Es la realidad ¿Quién detiene al fin? ¿Quién detiene al fin tus pasos? ¿Quién detiene al fin tus pasos? Si lo que buscas es cariño Si lo que buscas es cariño Yo puedo darte eso y más Será tu vida como un sueño Entre mis brazos nada más Nada más Nada más Noche Noche Te llama el amor Noche Noche Eres una flor En la noche de amor Te canta el trovador Negra Negra consentida Negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira Mi alma dolorida Negra de mi vida Tan solo por ti Negra Negra consentida Negra de mi vida Deja de llorar Mira Que mi pecho amante Está rebosante De felicidad Que te acaricia el mar La noche te besó La luna se llevó No sé qué cosas más Que la noche me robe Si quiere La luz De tus ojos Que se lleve Tu nombre cantando La espuma Del mar Que en el viento Que en el viento Se vaya el perfume Que deja Tu aliento Que se lleve La luna Tu sueño Si quieres Soñar Que se lleve Que se lleve En el mar Y la luna La noche Y el viento Lo que quieran De aquello Que nunca Será Para mí Pero todo lo que hace de ti La mujer de mi sueño mejor Sobre todo Sobre todo Un poquito De amor Que sea Para mí Que se lleve En el mar Y la luna La noche La noche Y el viento Lo que quieran De aquello Que nunca Será Para mí Pero todo lo que hace de ti La mujer de mi sueño mejor Sobre todo Sobre todo Un poquito De amor Que sea Para mí Si tú me quieres O me engañas O me engañas Como no adivino Seguiré pensando Que me quieres Solamente A mí No tengo derecho En realidad Para dudar de ti Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estás aquí Y Sabrá Dios Uno no sabe Nunca Nada Me dará vergüenza Si este amor Fracasa Nada más Por mi equivocación Y debo estar loco Al atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón Sabrá Dios Uno no sabe Nunca Nada Sabrá Me dará vergüenza Si este amor Fracasa Nada más Por mi equivocación Y debo estar loco Al atormentarme Al atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizá fuera mejor Que me olvidaras Volveres a empezar A atormentarnos A querernos Para odiarnos Sin principio Ni final Nos hemos hecho Tanto Tanto Daño Que amor Entre nosotros Es martirio Jamás Quiso llegar El desengaño Ni el olvido Ni el delirio Seguiremos Siempre igual Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleva En el alma Hasta la muerte Mi suerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Mucho más Por eso No habrá Nunca despedida Ni paz Algún habrá De consolarnos Y el paso Del dolor Ha de encontrarnos De rodillas Que hacen la vida Frente a frente Y nada más Música Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleva Frente a frente Y nada más Música Yo soy un humilde Cancionero Que cantarte Quiero Una historia humana O ese que te ama Quien pide Quien pide este ruego Si la ves Cancionero Dile tú Que soy Infeliz Que por ella Muchas veces Te pedí Una canción Para brindar Por su alegría Si la ves Si la ves Cancionero Dile claro En tu canción Que en mis ojos Amanece Su ilusión Como una nueva Primavera Cada día No le digas Que me viste Muy triste Y muy Cansado No le digas Que sin ella Me siento Destrozado Si la ves Cancionero Vuelve pronto A mi rincón Y aunque Mientas Haz feliz Mi corazón Vuelve A decirme Que me quiere Todavía No le digas Que me viste Muy triste Y muy Cansado No le digas No le digas Que sin ella Me siento Destrozado Si la ves Cancionero Vuelve pronto A mi rincón Y aunque Mientas Haz feliz Mi corazón Vuelve A decirme Que me quiere Todavía Todavía mi corazón y te siento tan mía cual la luz es del sol eres imprescindible en mis sueños de amor y tenerte es tan bello que se olvida el dolor imprescindible es mirarme en tus ojos ventanas de gloria imprescindible es perderme en tu encanto sentir tu calor eres imprescindible en mis sueños de amor y tenerte es tan bello que se olvida el dolor imprescindible es mirarme en tus ojos ventanas de gloria imprescindible imprescindible es perderme en tu encanto sentir tu calor eres imprescindible en mis sueños de amor y tenerte y tenerte y tenerte es tan bello que se olvida el dolor imprescindible eres eres tú tú eres eres tú eres tú tú eres tú eres tú eres tú